Vamos a bailar el tema que nos dice Electro Boys Proyectando el entorno soltero Electro Boys A puro dolor Don Alfredo Luna y familia Gracias por acompañarnos Mi cumbara y su amor Chore macho loco Pequeña forever no nunca Solo mirando tu fotografía Dene María Llegamos los deliciosos La niña Marlena Las noches se me han vuelto a tener Que bellas ellas Recuerdos Si yo te amaba vida mía 166 cuervos Sentimiento Garu 187 Me amaba tanto, tanto Dime como me canto Mi capujones de piano Tengo de tus desengaños Hermanas 10 y sabe chaneños Chicos fantásticos Carpes Niño sin historia A tu retrato Le pido a Dios que amor Para mi bella Frida Margaré Cuánto daño Mi doctora personal Cuánto dolor Yo te sigo amando Niño sin permiso Charo Toluca Y Julio César Cuánto dolor Nachi Luqui Suaves Cholos del barrio La Cruz La que te manía Teopan Desde la cuna de la bastión Publicidades Alejandrito Chavito Chaneca Chimeloco Araceli Araceli Elegido U.S.A. Es carnaloso La bella Chusita Me encuentro solo Mirando tu fotografía En su cumpleaños No puedo contener Felicidades Me mataste Vaquitos de la 10 6 Las noches se me han vuelto A tener Pensando solo En Tani Canalitos Estar Si yo te amaba Activos Estre Estre Limón Con Almor Loya Con Mis sentimientos Si yo te amaba Tanto Tanto Mi flaca hermosa Me calmo el llanto Tablón Hidalgo Es engaño Porque me hiciste daño Y nací Hernández Siento solo A quemí Cuervos HS Rolly Picoro Tu reclato Alán Liliana Que morre el daño Que pienso morir Con tanto Cuanto Daño Al licenciado Enrique Guevara Si supiera Donde está su gente Mejor que ni sepa Cuanto Amando Cuanto Dolor Organización Luqui Suave Cuanto Dolor Y yo te sigo Ya se lleva En la cabina No empujen No empujen A la damita Manicomanía Gracias Buenas noches Buenos días Para Perros Y mi diseñador Y mi diseñador de chamarra Gracias por este diseño Personal Y Luis Vález La patrona La patrona Jessy Mari Disco Mari En esta noche Gracias Gracias El permiso Se ha acabado A toda nuestra gente Que Dios los bendiga Próximamente Nos vemos En nuestro aniversario Gracias Gracias Esta noche Gracias Búscanos En Youtube Facebook Twitter Y Blogger